Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, los saludo desde aquí, desde la cocina de mi casa y pues ya faltan poquitos días para 14, así que bueno, ya no les estuve grabando mucho, como vieron en el videoclip que les estuve dejando, pues estuve haciendo con mi mamá los arreglos para el 14 de febrero no se los grabé como tal, porque no quería yo como que aburrirlos, ya que he subido constantemente cada año aquí videos de esto, de cómo lo hago, pero si tienes alguna duda te voy a estar dejando por este lado como puedes buscar mis videos de años atrás, que es donde he hecho para lo del 14 de febrero bueno amigos, hay muchas cosas por contar, gracias a Dios ya estamos a jueves como les digo y Hillary ya entró de nuevo a clases, ella entró el día martes, estuve haciendo la inscripción y todo eso unos 2-3 días antes, como por ahí del viernes, jueves más o menos estuve haciendo yo la inscripción porque pues bueno, se cumplieron los 6 meses que es su primer semestre y ahora ya empieza el segundo semestre y pues bueno amigos, ya gracias a Dios mi hija ya está en la escuela y pues bueno, ahorita son alrededor de las 7 y media de la mañana, así como ven estoy con las ojeras a todo lo que da lo que hice ahorita fue llevarme a Kimberly a la escuela y Luis se llevó a Hillary a la escuela nos dividimos para poder llevar a las niñas a la escuela hace un frío que no, o sea, un frío que yo no lo aguanto ayer me estresé, entré en un estado de confort porque desde las 5 de la mañana que me levanté no dormí hasta la 1 de la mañana tenía yo mucho cansancio, me dolía el cuerpo, me dolían los pies a mí este clima me encanta, el frío es el clima que más me gusta pero algo que no me gusta del frío es que me calan mucho los huesos de mis pies yo soy muy friolenta, el frío me entra por los pies y con decirles que mi mamá me regaló unos calentadores y con eso he estado durmiendo todos los días todos los días me pongo los calentadores porque de verdad que no aguanto el frío está horrible afuera, estamos como de 15 a 10 grados más o menos es lo que estamos y pues ahora ha sido bastante frío ya me trajeron a Miguelito, hoy sí lo cuido y me trajeron un kit de cosas siempre cuando me traen a mi sobrino me traen cada determinado tiempo, días después de quincena o entre mediados de quincena me traen lo que viene siendo su kit me traen galletas, me traen plátano me traen manzana, me traen leche me traen cuadritas húmedas y pues ahorita me trajeron una bolsa en donde vienen todas sus cosas que por cierto, mi sobrina me mandó un pañal como de esos que le ponen a los perritos y trae como la figura de un gatito y en el centro si alguien de por aquí sabe yo la verdad es que tiene mucho rato que dejé de tener bebé y no sé para qué es pero si alguien sabe pues explíquenme por aquí en los comentarios para qué sirve supongo yo, tengo una idea porque tiene como un pega-pega supongo yo que es para la mesa para que yo lo siente y me imagino que ahí le pone su comidita y ahí come supongo yo, en mi ideología de mamá no lo sé pero espero y sí porque yo por ejemplo esos nada más que de diferente manera sin el diseño del gato se lo pongo a Chloe para que haga del baño y pues ahí se lo baña la perrita pero yo no había visto que habían esos como para bebés supongo que es para bebés no creo que me lo haya mandado para Chloe pero bueno así que ahorita les voy a enseñar el kit las niñas están en la escuela como les digo hace dos días atrás me he estado sintiendo mal con decirles que tengo como unos 15 días que no les grabo nada hasta apenas hoy empecé a grabar de nuevo y si grababa era como por pedacitos porque la verdad amigos es que me he sentido muy mal he tenido mucho reflujo acidez estomacal ya que yo padezco de gastritis y no puedo comer tantito chile vean cambié mi salsa le voy a mostrar acá la tengo cambié mi salsa que es esta a mí esta salsa me encanta se llama el Yucateco Caribbean salsa picante de chile habanero es esta a mí me encanta la venden en el supermercado y yo puedo comer todos los días con esta salsa todas las comidas que yo quiera las voy a comer con esta salsa pero después tengo que andar tomando genoprazol tomando pastillas comiendo plátano porque la verdad es que me da una irritación en el estómago horrible y he notado yo soy como que amante del café a mí me encanta el café la mañana, la tarde, la noche con frío, sin frío o sea con calor de verdad que yo puedo tomar una taza de café cuando el sol está todo lo que da y no me pasa nada entonces he estado tomando café con sustituto de leche pero lo he estado tomando como a las 12 de la noche porque Luis está de tarde y pues viene como a las 11 aquí amigos en lo que se pone a cenar y todo nos ponemos a platicar y me preparo un café pero me ha estado como que lastimando la boca del estómago y hoy como a las 4 de la mañana me empecé a sentir mal me empezó a dar taquicardia como aceleración cardíaca por lo mismo a mí me da aceleración cardíaca a mí me da taquicardia para los que no saben entonces no puedo comer ya muy noche porque me acelero entonces ayer me trajo unos panes un pan de muerto que pues ya no no hay pero Luis ve un señor que estaba vendiendo panes de muerto ahí por donde él se baja para venir a la casa a agarrar la ruta entonces trajo unos panes de hecho aquí están vean nada más que pues ahorita están todos pegajosos porque pues este tiene como que mermelada pero vean están grandísimos los panes y este es el pan de muerto vean ni siquiera me lo terminé porque me sentía yo mal le dije ¿sabes qué amor? no me estaba quebrando en sueño me estaba quebrando se los prometo que estaba yo platicando con Luis y de repente no sé qué le dije que se va a quebrar el palo pero yo me sentía despierta con los ojos despiertos pero como durmiéndome o sea no sé si me entiendan pero yo le dije se va a quebrar el palo y me dijo ¿qué? te prometo que me estoy durmiendo que no sé ni lo que te estoy diciendo le tengo muchísimo sueño me dormí como las 12.40 ya lo casi 12.50 ayer de la mañana porque pues ya estaba muy cansada otra amigos yo pues no había tenido un bebé después de mucho tiempo y literal mi sobrino es como mi bebé me lo traen desde la mañana por ejemplo ahorita son las 7 de la mañana ya me lo trajeron y lo vienen a buscar como a las 7 de la noche a pros ya muy tarde como a esa hora lo vienen a buscar porque sus papás trabajan lejitos entonces pues hasta la zona hotelera pues si está lejos amigos hasta donde yo vivo está de punta cola o donde murió Tarzán como dirían por ahí pero pues si entonces mi tiempo he dedicado a mis hijas al bebé y a mi hogar entonces también pues para grabarles se me ha estado complicando un poco en el aspecto de que ahorita como tenemos el proyecto del 14 de febrero pues me he estado yendo con mi mamá he estado haciéndolo en los peluches hemos estado yendo en las supursales para la compra de las flores hoy gracias a Dios hace un ratito apenas hice mi pedido de las de los conos de celofán que se ocupan para envolver las rosas los ramos de las rosas ya hice mi pedido por Mercado Libre gracias a Dios espero me llegue con bien el sábado primeramente Dios 10 de febrero me estaría llegando mi pedido pues de mis conos de celofán amigos para poder trabajar y pero gracias a Dios pero gracias a Dios como ustedes saben ya compré los dulces ya tenemos pues la mercancía como les mostré ahorita al inicio del video de los peluches y todo ya tenemos todo gracias a Dios está fluyendo como lo se planeó gracias a Dios como se planeó y pues ya hice unas tacitas que ni les enseñe como las hicimos porque me las hizo así quien hizo las tacitas fue Luis yo nada más me puse a amarrar y a enrollar curly pero Luis literal es el que armó todo lo que son las tacitas y ahorita les voy a enseñar les voy a estar dando los costos para que vean más o menos se den una idea en cuanto lo damos nosotros y pues cuanto invertimos y cuanto le ganamos por cada tacita todo esto se los voy a estar mostrando durante este día durante este video no se que les salga en el video el día de hoy les digo de una vez que no voy a cocinar nada pura espaguetis al caso los voy a hacer a las niñas porque de verdad que estos días he estado muy cansada muy trasnochada casi no he dormido bien casi no he comido bien con el malestar del estómago pero pues bueno vamos a empezar bien el día primeramente Dios por un momento voy a guardar mi pan aquí está y pues ya más tarde me hago un cafecito ligero y me lo estaría comiendo pero lo que si me queda de experiencia no comer ni tomar café ya tarde porque la taquicardia que me dio en la mañana fue horrible y me fui a llevar a la Kimi a la escuela así con el malestar con mi corazón así como acelerada como si hubiera yo acercada y se siente feo se siente feo así que no no puedo comer ya muy tarde no puedo tomar café muy tarde y bueno vamos a enseñarles lo que le trajeron a Miguel en su kit para que ustedes se den una idea de todo lo que tenemos ¿sale? vean amigos a Lene siempre le traen leche miren en esta parte de aquí tengo leche pero está revuelta con el cereal nestum este es un cereal para especial para bebé ya la revolví la leche con el cereal nestum le queda como por acá de leche y aquí tengo la mitad de leche pura en polo entonces ahorita me acaban de traer un cereal nestum y yo ya nada más lo revuelvo y pues ya este tiene como que dice el niño su leche más su cerealito en la lechita cada vez que la tome le traen estos snacks que son como unas papitas pero son de zanahoria especial para bebé le traen estos que están por acá y también le traen estos que ese es un cerealito de moras para que él coma entonces pues esto es lo que tiene ahorita aquí Miguel ya lo de ahí amigos es mi despensa pero esto es lo que tiene aquí Miguelito y ahorita les voy a enseñar lo que le trajeron amigos aquí está el kit que me trajeron el día de hoy como les digo siempre me lo traen como que días después de quincena o entre semana es que me traen cosas por ejemplo las solitas húmedas me lo traen de 15 a 20 días las solitas húmedas me tardan bastante no he calado cuánto pero sí sé que me tardan bastante amigos eso sí les puedo decir que trato de cuidarlas porque pues esto es lo que más se ocupa de hecho pero pues trato de cuidarlas para limpiarle sus manitas trato de lavarle las manitas en vez de utilizar toallitas pero como ahorita es mucho frío el agua está ladísima entonces tengo que recurrir a esto y para limpiarle la boquita después de comer también utilizo toallitas y pues obviamente para limpiarle la coliflor cada vez que se haga del baño así que bueno ya se me había acabado precisamente ayer se me acabó el perfume de Mickey Miguelito utiliza este perfume pero en casa creo que tiene otro porque le he sentido otro aroma cuando me lo traen pero este es el que me trajeron a mí desde que me lo trajeron para que yo lo empezara a cuidar este me trajeron es de la marca novel es de bebé y pues este se vean por si alguien lo quiere ver buscar está económico este perfume y está muy muy rico así que bueno este es su perfume ya me trajeron uno nuevo porque no tenía por aquí me trajeron unas manzanitas y dos bananitas ahí están dos bananitas y bueno amigos por acá tenemos unas galletas marías porque se les da galletas marías un bebé puede comer aproximadamente o un niño de una a tres galletas marías por día no más porque es mucho hierro contiene mucho hierro las galletas marías en el hospital así les dábamos a los niños solamente tres por día así que bueno aquí está una papilla de plátano con pera que me mandaron esta se la he sacado de volada y me trajeron snack como les dije vean este snack es de plátano de banana y naranja vean son cerealitos estos se deshacen bastante de hecho el de aves primera vez que yo se lo iba a dar la verdad es que yo comí uno para ver si no se me iba a atorar el bebé porque soy bien miedosa pero déjenme decirles que no están súper blandos se deshacen rapidísimo en la boca y pues ya con confianza se lo di a Mickey y pues bueno por aquí está el cereal que les dije esto es un cereal nestum hoy me cambiaron el sabor por lo que veo hoy me trajeron de manzana la vez pasada creo que me trajeron de avena con miel y esta vez pues es es avena pero con manzana amigos vean esto se lo revuelvo con la leche y pues es un alimento sano y rico y es cerealito para el bebé así que bueno lo puedo hacer en papilla como ven aquí en la imagen o bien se lo puedo vertir en lo que viene siendo su leche que ahorita por ejemplo vean ya le hice una leche con cereal y se ve vean ahí se ve esa ven amigos no es nada fuera de lo normal entonces uno lo revuelve pero ya este acabo de calentar agua y está tibia su lechita pero como lo voy a llevar al soriana pues por si le dan brita pues le llevo leche tibia porque hay fresco amigos y bueno este es el pañal que les dije este es lo último que me trajeron el día de hoy que bueno yo por lo regular le compro pañales hacia Chloe pero no trae este diseño como les digo como de un gatito y no trae este pega pega esto es como que se lo quito y se pega entonces supongo que es para la mesa para que el coma no sé ya le estaré mandando mensaje a mi sobrino o a mi sobrina para que me expliquen si mi ideología está bien o fallé como mamá pero yo creo que si es para eso creo que es para que coma amigos como quiera pues bueno ya aquí está todo su kit ahorita me voy a ir a lo que es el soriana y por aquí están pues las tacitas que les dije que estuvimos comprando y decorando cuando yo venga les explico bien como está el rollo de por acá disculpen el tiradero pero tengo cosas que estoy levantando así que así iniciamos el día Miguelito ya me lo trajeron como les digo y pues me voy con Luis y con Miguelito al Soriana que está cerca de mi casa a retirar efectivo así que los veo en un ratito bye bye una eternidad más tarde bueno amigos ya ha pasado un buen rato de que pues les dije de lo de las tazas y todo eso me empecé a sentir muy mal y me acosté a dormir solamente me levanté para ir por Kimmy y de ahí pues Luis se puso a barrer a tapear a ayudarme aquí en el queser de la casa después él se bañó y se fue a trabajar ya llegó Gil a ir a la escuela ya de hecho ya son como las 3 de la tarde y la verdad es que yo sí me ando sintiendo un poquito mal pero vean tengo cosas por hacer así que me siento mal amigos pero puedo estar sentada haciéndolo ahorita de hecho pues puse aquí una película vean puse una película pues ahorita la voy a estar viendo en Prime y pues bueno por acá tengo los totis por acá tengo esto de acá los dulces quiero enseñarles que ya estaba haciendo brochetas de bombones esta semana con Luis todo en familia y las niñas pero así es como así es como estuvieron quedando amigos quiero enseñarles que ya no les grabé porque ya tengo video donde hago brocheta de bombones y no quiero ser muy repetitiva con mis videos pero pues se los voy a estar dejando por acá si alguien desea ir a ver ese video pues adelante esas son las brochetas que estuve haciendo y pues por aquí voy a estar haciendo más bueno de este lado quiero enseñarles que recuerden que yo les dije que había comprado unas tacitas de café que son estas vean son unas tacitas de vidrio de café las estuvimos llenando de dulces poniéndole su brocheta y pues bueno así es como nos estuvo quedando esta es como para un frappe vean amigos tiene aquí su agarradera también está muy bonita esta que está por aquí y pues esta viene siendo más ya como para el café sale y pues tiene un osito están muy bonitas la verdad quiero enseñarles que vean están muy bonitas tienen sus respectivos dulces y así hicimos 15 de diferentes y pues el otro que tengo por acá como para frappe igual pero pues ya tiene su tapa así que bueno amigos así es como estuvieron quedando esto lo estuvo haciendo Luis únicamente lo que hizo fue rellenar las tacitas de dulces poner la brocheta y estarlo amarrando con una bolsita de celofán si lo vemos por unidad estuve invirtiendo como unos que les diré unos 50 pesos más o menos en la inversión y pues le estaría ganando el doble las vamos a vender a 100 pesos no muy caras porque pues nos ajustamos a la economía de las personas y pues bueno 100 pesos cualquiera la que gusten así las vamos a estar vendiendo para el 14 de febrero porque como ustedes saben mi mamá vive en una avenida en donde es el cruce de la secundaria así que nos cae de perlas y más que esa avenida pero bueno por aquí están aquí las estuvimos haciendo son todas esas que están por aquí y pues bueno ahorita me voy a poner a hacer brochetas porque amigos el tiempo corre hoy estamos a 8 y la verdad pues me quiero apurarle así que bueno ahí está Kimi estaba medio acostada viendo su celular y esa tarea no tiene clase lunes y martes ¿verdad? no hay clases y tengo 10 días de descanso porque el miércoles no voy porque como mi abuela hace un puesto entonces no voy a poder ir ajá sí amigos es que el miércoles cae 14 entonces ajá y mañana no va porque vean sale a las 10 de la mañana porque yo me he estado sintiendo mal tengo mucho dolor de huesos y mañana sale a las 10 de la mañana entonces le voy a avisar a la maestra que no la voy a presentar porque nada más se van a presentar hacer un dibujo y ya y pues bueno así es como estamos me voy a apurar ventaja es que pues Kimi no va a la escuela mañana no tiene clases lunes, martes el miércoles no va por el 14 de febrero tampoco hasta el jueves así que bueno ella tiene es un ratito amigo sí es un ratito pero bueno me voy a apurar por aquí Hillary se está bañando yo llego de la escuela y les voy a enseñar que Miguelito vean Miguelito está bien dormido amigos ahí lo tengo con el ventilador el niño está bien dormido así que voy a aprovechar de que se duerme como dos horas hoy no voy a estar cocinando absolutamente nada se está bañando Hillary está bien frío el agua porque hemos estado a temperaturas muy bajas amigos entonces el tinaco como que no tiene sombra y pues bueno se enfría bastante el agua no quiso calentar porque nosotros calentamos agua ya o en la estufa pero no quiso ya que me por aquí se bañó le calenté agua y pues ya se bañó el bebé igual ya lo bañé pero Hillary si siempre se quiere bañar con agua fría pero bueno amigos me voy a apurar me voy a dar me voy a poner a ver una película y pues los veo en cuanto yo ya tenga la mayoría de las brochitas bye bye al fin ya acabé no sé cuántos me salieron ahorita voy a estar checando cuántos me salieron estuve haciendo estuve haciendo de varios diseños estos son de puros corazoncitos este que está por acá son así como que de colores mezclados y pues así amigos vean o sea hay de variedad de colores y pues diseños pero pues bueno estos son los que me salieron en realidad no sé cuántos hice ahorita lo voy a estar checando me quedó todavía esta poco de bombones pero esto creo que ya los voy a estar dejando aquí para nosotros para andarlos quemando ahí en la estufa y comérnoslos así y pues bueno ya por esta parte ya terminé lo que son las brochitas como les digo las voy a contar voy a ver cuántas son porque aquí abajo vean amigos aquí abajo tengo más pues estas las estuve haciendo para los vasitos pero me salieron más me salieron bastantes así que bueno nada más voy a completarlo en mente tenía pensado hacer 50 brochitas porque años atrás he hecho 100 y a veces me quedan estas brochitas amigos nosotros las vendemos para el 14 de febrero y también hacemos para el 10 de mayo tienen un costo de 20 pesitos así como están y pues la verdad es que son muy bien vendidos porque los chavitos de la primaria y los chavitos de la secundaria son los que más lo consumen hay gente que no se ha llegado a comprar así de a montoncitos y se los llevan y a veces les hacemos hasta una rebaja pero pues bueno así es como está amigos ay al fin ya acabé mi delito ya despertó está viendo la tele ahorita ya no tarda y lo vienen a buscar pero pues lo quise levantar y no se quise levantar así que pues bueno le prendí la tele y por acá tengo todos estos dulces que todavía me falta envolver y bueno amigos pues esto es lo que voy a estar haciendo por el momento voy a contar cuántos son voy a recoger la basura que me queda y pues eso sí me voy a quemar un bomboncito de estos en una brochita porque tengo un antojo de comerlo un bombón así como quemadito y bueno amigos así es como está me voy a apurar y pues bueno cuando termine de hacer lo que vaya a hacer seguimos platicando ya amigos ya están ya los guardé en sí ya se me cambió la blusa en sí me salieron 84 en total y todavía me quedó este poquito de bombones pero pues esto no lo vamos a estar comiendo ya recogí lo que es la basura por aquí del otro lado ya tiré un poco ahora me queda hacer todo esto que está por acá y los totis que están atrás vean por acá tengo esta bolsa en donde todavía me queda por envolver pues más cosas ahorita lo voy a estar haciendo todavía me quedan de estos paquetes son como unos 8 para estarlos separando y estar haciendo en palillos como les diría amigos por ejemplo en un palillo de estos en un palillo de estos por ejemplo pongo el dulce lo pego y te voy a ir sacando como que varillas con varios dulces porque voy a hacer un ramito de dulces y lo voy a poner en un cono de celofán que es como este vean como si fuera un ramito de rosas pero es un ramito de dulces son muy bien vendidos yo lo estuve haciendo dos años atrás y la verdad es que los vendí muy muy bien así que bueno esto es lo que voy a estar haciendo pero primero me voy a poner a pegarle cinta a todos los dulces y después voy a hacer los ramos de dulces y después meterlos acá todavía es un buen trabajo pero bueno ahorita me voy a dedicar a Miguelito ya me lo vienen a buscar ya comió pero ahorita le voy a dar un platanito a ver si lo quiere comer pues quiero que se vaya llenito siempre lo cambio lo dejo bien al listadito y lo dejo llenito para que cuando lleguen con sus papás pues ya para que ellos también descansen y pues se vaya comido y tranquilo el bebé así que bueno me voy a dedicar a guardar esto a checarlo más tarde y pues cuando yo me desee porque con Miguelito les vuelvo y está viendo su caricatura o su canción vean ahí está Kimi jugando con él ahí está vean es lo que estaba viendo nada más que por copyright le puse pausa ahorita y le tengo puesto el ventilador y está bien abrigadito porque hay fresco amigos así que ya va a venir mamá ya viene mamá y está viendo que lo estoy grabando pero bueno amigos así es como está Miguelito para los que no lo habían visto pues aquí está y bueno amigos pues vamos a alzarlo para darle un platanito oh oh amigos Miguelito tiene mucha tos ya está medicando ya lo llevaron al pediatra y todo pero la tos no se le quiere quitar es que el clima la verdad es que está muy feo ahorita de la nada empezó como que el fresco y pues bueno ahí está Miguel te está viendo que está hablando como loca la cámara ¿verdad Miguel? amigos ya dice hola ya dice leche ya dice agua ¿qué más dice Miguel? ¿qué más dice Miguel? dice adiós ya da sus primeros pasos les voy a dejar por acá un videíto en donde está dando sus primeros pasos yo lo he estado haciendo caminar porque quiero que empiece a caminar antes del año espero Dios y si cumpleaños el 21 de marzo y mi sobrino y mi sobrina Lucy vinieron y estuvieron hablando conmigo porque quieren que nosotros le organizemos su fiesta ya que ellos trabajan amigos disculpen mi mamá acá pero ahí duerme Miguelito así que quieren que yo les dé yo le organice su fiesta y lo quieren en la temática de dinosaurios espero no lo cambien pero bueno vamos a darle a Miguelito un platanito amigos ya pasó un buen ratito ya vinieron a buscar a Miguelito y vean que tengo por acá mi bombón quemado porque si me antojó vean yo sé que lo van a ver súper quemado pero la verdad a mí así me gusta comerlo para mí tiene un sabor rico tal vez a algunos no les vaya a gustar pero es un bombón quemado yo literal nada más lo pongo en la brocheta y lo quemo así como que en el fuego de la estufa y la verdad es que me gusta bastante me voy a estar comiendo este bombón estoy haciendo unos huevitos con tomate y salsicha como les dije hoy no cociné porque no me siento nada bien más sin embargo soy mamá soy nana porque soy nana de mi sobrina y también soy esposa y tengo que hacer algo de comer aunque sea nada más para la cena porque pues ya almorzamos hace un rato y pues bueno amigos pues ya por aquí la ventaja es de que Kimberly ahorita no me puse a hacer tarea con ella porque antes de que Luis fuera a trabajar pues Luis se sentó con Kimberly a hacer la tarea y ventaja porque pues no va a haber clases en varios días así que también estuve encargando las bolsitas de celofán no sé si ya les dije o no durante este video pero no recuerdo muy bien si les mencioné las encargué por Mercado Libre así que bueno este pendiente también ya está por terminado me siento contenta porque ya terminé todas las brochetas me salieron 84 brochetas amigos bastante en 5 bolsas de bombones me salieron y todavía me quedaron bombones como les enseñé así que bueno ahorita me voy a poner a hacer eso pero primero me puse a hacer los huevitos porque las niñas ya van teniendo hambre van a dar como ya como las 8 de la noche quizá y bueno pues ya estoy descansando soy let it go let it go porque ya se fue Miguelito con su mamá y pues nada amigos vamos a hacer los huevitos y ahorita que hacen los huevitos los veo vamos a comer bombón se los antojo que pasó con el que dijo que te amaba acaso te fue y te ha dejado ilusionada macronutrientes este la profe nos explicó algo raro la verdad pero era como de el 50 menos 60% de no sé qué que era este de hidrato de carbono es el más mes algo así igual a 50 menos 60% o sea son cosas raras ah le digo es el de dieta cálculo dieta cálculo es el que le dije y este ya que mi mamá está grabando pues ya les voy a les voy a explicar lo que les había explicado mi mamá es que les estaba explicando que ahorita la materia que estoy llevando o sea literal en vez de decir todo completo la materia así como de descripción de la salud pública en el proceso de nutrición no lo estoy abreviando pero tiene una palabra rara que es como SPPN pues yo si lo escucho raro o sea te lo dicen y todo así como de que es esa materia y ya sería pues los que la acabo de leer o como el de IDF o sea en vez de que yo le diga a la persona no pues tengo la materia de identificación de la estructura y función del cuerpo humano o sea no le voy a decir eso le voy a decir ah no pues tengo la materia de tal de IDF y así no o como el de DFNS se refiere a descripción de los fundamentos de dieta cálculo eran los que le estaba explicando igual otra cosa que le estaba explicando a mi mamá era que yo no sabía que el PX significaba paciente y le digo a mi mamá porque la profa nos dijo que teníamos que aprenderlo porque nos iba a venir el examen y todo eso entonces era como que yo le estaba diciendo a mi mamá de que ahí me revolví ahí me ahí me miente acuérdate 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 a ver ya le digo a mi mamá que lo de PX yo no sabía que significaba paciente y literalmente la maestra nos dijo no pues se lo tienen que aprender porque cuando vayamos a hacer prácticas o algo así no le van a decir al al cuando les van a dar un literal una receta o cosas así vamos a suponer y no te va a decir este del tal paciente tiene tal cosa no o sea te va a decir el PX tiene tal cosa y cosas así o sea yo no sabía que era eso otra cosa que les he explicado a mi mamá hace unos días que yo no sabía que al comer grasa tipo esa grasa que como esa telita que tienen los pollos crudos literal que lo tienen o sea yo no sabía que esa telita al comer mucha grasa en un ser humano le podía esa misma telita se formaba en el corazón y la persona literal bueno hasta lo que yo entendí es que cuando la persona pues ya fallece o lo están curando el corazón o X cosa porque mueren en un infarto literal porque eso los mata este yo no sabía que se formaba una telita por comer mucha grasa o tener mucho sobrepeso igual la maestra nos explicó que una vez leí a una paciente con mucho dolor de pierna y la paciente dijo de que ay no puede ser pues normal pero en sí la paciente estaba pasada de sobrepeso o sea era como una ya exagerado literal y que supuestamente que la paciente estuvo comiendo mucha golosina y combinado con un litro de coca o sea si como la maestra nos dijo si se ponen a pensar el litro de coca si se lo sirven en un vaso y lo dejan por mínimo dos días la coca pues si la toma se va a sentir súper dulce a como sabe dice porque es como si le echaras a un vaso con agua con cuatro cucharadas de azúcar ¿no? y eso nos explicó que era por eso y que porque también la paciente no había tomado sus medicamentos y era por eso y yo así como era quedando peor creo quince horas en toda esa semana y ya no estoy aguantando ya mi tercer día ya no estoy aguantando amigos como les dije Hillary ya regresó a clases y ahora si ya empezó lo bueno ya empezó a ver su materia que ella está llevando pues es nutrición y dietética esa es la carrera que ella está ahorita tomando pues en lo que viene siendo su prepa bachillerato si se podría decir así pues ella amigos ya empezó ahora si hasta le dice que ya le pidieron casi casi la bata así que se la voy a tener que comprar que bueno no se le llama bata se le llama filipina ya una vez que esté recibida ya podrá portar su bata pero por el momento es una filipina de nutrólogo que es la que va a necesitar voy a intentar buscarle la de ella y ponerle su nombre a su filipina pues para que ella la pueda identificar en dado caso de que se las quiten en algún momento no la vaya a extraviar porque si suele pasar así que como la maestra viene y me dice ah porque tenemos que hacer equipo y el equipo se quedaba en todo el semestre yo pues soy la líder entonces para cada equipo te hablan pero la propa pues como apenas es el tercer día todavía no se aprende muy bien mi nombre pero yo no sé o sea me dijo ¿cómo te llamas? porque me tenías que apuntar y yo le puse no pues Hillary y ya le dije mi nombre completo y así y me dice ah tú eres esa 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 muchacha algo así me dijo y yo y yo ¿qué dije entre mí? y ya fue que viene y pues así se quedó yo me senté y me senté con la duda eso sí porque era como ¿por qué me dijo yo de esa muchacha? y ya fue que me volví a parar porque debemos de hacer una maqueta 3D o sea una célula 3D entonces pues me tuve que volver a parar y fue cuando me habló ah porque me entregó mi línea del tiempo toda esa me la entregó y estando sola me dijo una pregunta ¿tú tienes una condición médica? y yo yo pues yo no la había entendido porque soy medio sonda la verdad y me dice este yo le contesté no le dije pero pues yo estaba segura de sí misma escuchando lo que estaba diciendo pero yo no la había entendido y yo no sabía a qué se refería con condición médica y ya fue que la profe me dice no o sea me refiero o sea si no supiera que yo no tuviera una condición médica yo dije ¿para qué me pregunta si ya sabe entre mí? y me dice o sea tipo asma o cosas así así como de y yo ah sí le dije es que estoy medio sordita le dije y ya se empezó a reír y ya le dije que pues sí ya me preguntó que si otro compañero no tenía esa condición y que no se quede pero yo me quedé con la duda y yo dije guay ¿por qué me preguntó? dije o sea si estoy asmática pero no lo estoy gritando dije entre mí y ya yo me empecé a reír y ahora me entré a ser reído pero sí o sea todo mi grupo lo ve así como de ay que la profa déjame chutaré que no se quede o sea si he descansado porque con esa cosa me dormí tarde porque la empecé tarde pero no la enseñaste bien de ah ni explicaste que eso no la mostraste está emocionadísima con su carrera amigos a ver una línea del tiempo ajá de la historia de la nutrición o sea de cómo empezó básicamente en qué año empezó déjame déjame leer aquí dice en creo que supongo es año 400 antes de Cristo supuestamente y ahí le da hipócritas no sé qué no sé qué te trae toda la información ¿no? y todo eso pero o sea es poco pero le empecé tarde entonces pues no ni tarde pero o sea solo puesto y ya pues aquí trae literal lugar trae la información luego le vas a traer la información la información así y ya y me lo calificó y ya este pues solo fue eso pero no está cansado o sea solo es como de que sí da hueva ¿no? porque sí da hueva estar copiado porque en el primer semestre no nos acostumbraron a escribir demás y en un día como quien dice el martes esa misma profa nos estuvo haciendo que literal media libreta ya estábamos ocupando y por eso todos los veían así como de que ay no que la profa me cae mal y que no sé qué a mí no me cayó mal y yo le tenía miedo a esa profa por decirles que ese día es el primer día y ya no tardé mi hobby este de llegué tarde y la profa me dijo este de pásale pero que no se vuelva a repetir y yo digo ay diosito y no yo tenía miedo porque yo yo como llegué o sea literal entré al salón este vi a la maestra y yo no había reconocido a la maestra porque yo no pensé que iban a cambiar de profes porque nos dijeron de que no este año no se van a cambiar de profes y que no sé qué y yo dije ah bueno dije pues yo dije ah bueno es una de los profes antes ¿no? y no que era la profa de nutrición la regañona y yo guay llegué me espanté porque yo dije no yo no vuelvo a llegar tarde y menos si llego tarde o sea literal me dan nueve minutos rozando al minuto diez nos cuentan el sello al cincuenta que el sello debe de contar el cien pero este de cincuenta al cincuenta no es nada o sea no es calificación básicamente es como si fuera un revisado y ya o sea no es como de que ah me lo entregaste al tiempo y no o sea solo es como de ah me lo entregaste y ya es todo pero si ya no vuelvo a contar porque si me da miedo o sea ahorita ya le estoy cayendo bien ya estaba preguntando si tengo asma y ya pero si luego hoy casi me dejo sin firma y yo ay dije entre mi porque no le mostré revuelta es como tengo toda revuelta mi libreta pues no me quiso poner la firma porque lo tenía toda revuelta pero le dije que ya mañana lo cambio ya con más tranquilidad si es cierto no lo cambié los dejo voy a hacer tarea ah pero vean estaba rico el sueño en el sillón con su colcha ahí sí se cansó de la nutrióloga se cansó de la médica y el médico dice bueno si esta es toda mi vida ya vamos al cuarto que estamos tercer semestre ya voy a andar más para allá que para acá porque ya no voy a sobrevivir la verdad si no sobreviví en tres días imagínense pero ya brincaste los primeros seis meses ahora vas con los segundos seis meses yo eso quería porque ya es como más didáctico ya no te bases en todo eso de que ciencias o sea ya es como más de literal son cuatro materias de nutrición y solo una de mate una de español y una de interacción que viene siendo como historia supongamos algo así pero pues ya el de historia ya es un punto de ay si esa materia llegó una una profa a la cual le teníamos mucho aprecio este porque llegó a reemplazar a otra que esa profa la viejita millonaria que todos le decían así como esa viejita es bien era bien creída o sea te decía capaz capaz te decía que se iba a Duay y pues a todos nos caía mal y pues llegó una profa suplente porque ella se fue de vacaciones y tal y ahí conocemos a esta maestra pero esa maestra como solo era suplente pues se tuvo que ir como a las dos semanas y pues todos nos tuvimos tristes porque era como que ya le teníamos un cariño a pesar de que llevaba como dos semanas luego hoy yo veo que la maestra se asume la ventana y se ríe porque pensó que nadie la vio yo cuando vi que se escondió en la parte de la ventana yo dije esta profa nos va a volver a tocar su materia dije yo ya la más feliz y ya llegó la profa y nadie me creía que estaba ya parada porque me decía mi amiga de que no, no hay nadie que no se quede y ya cuando entra la profa salió el profe y entra la profa y todos empezaron a gritar no porque pues todos emocionados de que ella sabía que era profe y puro chisme con esa maestra la verdad creo que por eso nos cae bien verdad en la segunda yeremoa literal o sea es que es una profa relajada que si no hace tu tarea si te regaña pero no es una profa mala que se diga de que ay este no o sea es como su materia es muy relajada entonces por eso nos cae bien porque no me deja tarea me cae bien si no me deja tarea no no hice su tarea ah bueno pero se entrega hasta lunes ay amigos bueno pues para los que luego ven que Hillary no sale en mis videos han de pensar ajá que es muy callada han de pensar que que no quiere salir en cámara o que no le gusta que la graben no es eso sino que Hillary tiene sus etapas de repente si como que no quiere que la graben y de repente pues si se expresa mucho como ahorita que si ya 12 minutos 12 minutos hablando con ustedes pero pues bueno les quería compartir un poco de lo que está aprendiendo su pequeño conocimiento que está llevando ahorita y conforme ella vaya aprendiendo les va a estar dejando tips por aquí de nutrición de lo que pueden comer de lo que no pueden comer esto no quiere decir que ella les esté recetando algo simplemente les va a dar tips de alimentación solo les va a dar tips de alimentación en base al conocimiento que ella vaya obteniendo en su escuela y bueno pues espero les haya gustado esta plática con Hillary para los que pensaban que ella era pesadita o así que porque no se dejaba grabar no amigos lo que pasa es que se la pasa haciendo mucha tarea no le nací de mí pero bueno amigos para los que no conocen y son nuevos ella es Hillary ella es mi hija es la mayor tiene 15 años va a cumplir 16 ya en marzo y mi segunda hija es Kimmy ella está chica ella tiene 8 años y cumple el 22 de abril así que bueno este peluche no es tuyo se lo voy a envolver es de May es de su mejor amiga de Hillary amigos se lo compró para el 14 se lo compró para el 14 de febrero se lo voy a envolver con unos dulces y todo eso es su mejor amiga de Hillary Mike T y bueno a ella le gustan los cochinitos y por eso le compró ese pero bueno amigos vamos a seguir por acá ya ni les mostré cuando hice el huevito porque la verdad el hambre me estaba consumiendo y me lo comí y ya no los grabé pero ya comimos amigos eso sí vean por acá ya empecé a poner los palitos ya ven que les dije que los iba a poner con un palillo y sin tayurex pero que creen se me acabó la cinta y ya no tengo más así que por el momento le voy a parar porque no tengo cinta y me voy a poner a hacer otras con otras cositas mientras vean ahora este paquete es el que está envolviendo ahorita y pues bueno aquí estaba yo haciendo estos vean amigos porque no me di cuenta compré esta estas galletitas y algunas si vienen con una envoltura como de esa presentación pero estas no y pues bueno para darle un poco de vista le estoy poniendo un poquito de curly como si fuera un regalito pero va a ser lo mismo básicamente le voy a estar pegando así como está le voy a estar pegando igual el palito y va a quedar así ya después de que se termine todo el rollo les voy a enseñar como se arma y que tanto voy a estar repuñendo y como lo vamos a hacer así que bueno voy a recoger esto por acá amigos y ahorita los veo hola amigos como están bienvenidos al mismo video estamos en el mismo video el día de hoy con la novedad de que ayer ya no les grabé nada el día de hoy estoy algo un poco triste y un poco pues desesperada mi perrita Chloe yo ya la había desparasitado como ustedes saben en videos atrás pero el fin de semana me fui a casa de mi mamá y los perritas de mi mamá estaban al 100 igual Chloe estaba al 100 todos estaban jugando y de la nada los perritos de mi mamá se enfermaron ya se murió uno mi mamá le dio su medicamento y todo pero no lo logró ustedes saben que cuando a los perritos les da bichos hay que desparasitarlos y mi mamá todo el tiempo les da hígado les da epazote les da pollo entonces ya los habíamos desparasitado pero ya era tiempo de que se volvieran a desparasitar mi mamá le dio su medicamento fue a la veterinaria para checarlo y todo pero desafortunadamente el perrito murió no lo logró porque pues es un bebé y Chloe amigos está tiradita hoy en la mañana amaneció tirada mi perrita amaneció con temperatura ya le estuve dando un medicamento vean amigos ahorita mi Chloe acaba de vomitar de hecho el trapito que tiene es donde le pinté su cabello a Hillary porque no tenía días que no grababa y a Hillary ya le había pintado su cabello se lo retoqué de rojo y esa toalla la estuvimos usando su camita de Chloe hoy amaneció vomitadísima hasta no más Chloe es una perrita que siempre se la pasa jugando está muy activa y el día de hoy amaneció muy triste mi perrita acaba de vomitar y vomitó un gusano o vomitó una lombriz amigos horrible horrible sentí tan feo tan feo ahorita Hillary es viernes le tocó en la escuela para escolar amigos y pues para escolar es una clase extracurricular de voleibol y como ella está metida en el equipo pues estoy esperando a que venga porque el bebé se me durmió Luis se fue a trabajar en la tarde solo estoy con Kimberly y el bebé y no tengo como salir e irme solo porque si el niño está dormido estoy esperando a que venga Hillary ya van a dar a las 3 de la tarde Hillary ya va a salir y rápidamente me voy a comprarle su medicamento a Chloe a ver primeramente Dios yo la pueda recuperar espero este no sea el último video en el cual ustedes la estén viendo ella es mi perrita para los que no saben para los que son nuevos su nombre es Chloe apenas tiene como unos 5 meses más o menos y mi mamá me la regaló fue de unos perritos que nacieron de una perrita que le regaló Luis que fue mamá y se la regaló a mi mamá y pues bueno nacieron sus bebés y ella es uno de los bebés ella se siente mal amigos está hasta como que quiere estornudar yo no sé si por la nariz se le quiere salir un bicho pero tiene ese como que movimiento extraño en su cuerpo está temblando sí está temblando amigos me siento un poco desesperada porque pues Luis se fue a trabajar y de verdad tengo el dinero gracias a Dios tengo el dinero para agarrar a mi perrita y llevarla al veterinario pero aquí no hay veterinario cerca el veterinario que estaba aquí por la casa lo cerraron porque no lo sé pero no tengo un veterinario tal cual para irme de volada no conozco otro lugar en donde haya veterinario más que hasta la casa de mi mamá quizá y pues bueno amigos voy a ver qué hago ahorita que venga Hillary ya la avise a Gerardo a Luis ya la avise a Luis de cómo está mi perrita amigos pero espero espero primeramente Dios tengo fe en Dios que se va a poner bien que no le va a pasar nada que solamente pues se lo puedo recuperar con la pastilla espero y confío en Dios en que no me la va a quitar porque ay no amigos me dolería mucho perder a mi perrita pero bueno voy a a curarla no sé darle un medicamento o algo ahorita voy a ir a preguntar y y pues no entrar en desesperación me duele porque es mi perrita amigo no quiero que ni me vaya a morir es mi bebé o sea después de muchos años vine a tener otra perrita un reemplazo de una perrita que tuve ay no perderla si me va a doler amigos aquí está Kimi conmigo estoy esperando a que venga Hillary de la escuela y pues bueno no me siento bien amigos para estarles grabando de verdad no me siento nada bien espero me entiendan y me disculpen que no ando al 100% ella es creo que para los que saben y conocen de amor animal ella es una hija más para mi es mi bebé y aunque a veces la regaño o come basura o cosas así en travesuras de perrito para mi ella es mi bebé y y que se me vaya no amigos no lo voy a soportar pero bueno amigos ahorita ya le di medicamento no se preocupen ella acaba de tomar uno para la infección le di para la temperatura pero necesita su pastilla es una pastilla para bichitos o una venda solo o algo para ella porque no se siente bien me preocupó el hecho de que sacara el bicho me preocupó pero bueno amigos voy a ver que hago y los veo bueno amigos ya contacté a una veterinaria que está aquí por la casa ven que les dije que había una veterinaria cerca había publicaciones en los grupos de aquí por mi casa que no estaban abiertas pero ahorita lo busqué por Google y encontré y encontré el número y ya le mandé mensaje a la doctora creo que es una doctora una muchacha la que atiende ya le mandé mensaje estoy rápidamente cocinando un espagueti en lo que viene Hillary porque el día de hoy si cociné estamos a un siguiente día amigos y si estoy grabando ayer ayer no cociné nada solo hice huevitos pero hoy si estoy cocinando voy a hacer un espagueti rojo con unas chuletas ahumadas fritas en lo que viene Hillary porque hoy amigos desafortunadamente hoy Hillary estuvo para escolar y sale muy tarde pero ya me dijo la doctora de hecho ya estuve platicando con ella vía whatsapp ya me dijo que ya le dije que sea con parásito vivo una lombriz viva la vomitó y me dijo que tiene una fuerte infección de parásitos la perrita tiene fuerza mi perrita está paradita de hecho ahorita tiene fuerza pero no quiero que se decaiga ni que le vaya a pasar nada de hecho tengo una cara que de verdad no me soporto me siento mal yo también porque desde ayer estoy con dolor de cuerpo de huesos de articulaciones pero en este momento me olvido de mí y primero está mi perrita ya ahorita viene Hillary y me voy a ir a comprar el medicamento ya me dijo que me va a dar para que yo le esté dando la perrita no la voy a llevar para allá no la voy a consultar porque ella me dijo via whatsapp y pues bueno amigos ahorita que yo vaya le voy a estar comprando su pastilla de vendasol me dijo que si quería una externa e interna o solamente una externa me dijo que la externa e interna es cuando tienen pulgas garrapatas bichos otras cosas en la piel pero mi perrita no tiene pulgas ni garrapatas ni nada de eso pues ella es una perrecia que vive en un departamento no tiene nada de eso más que nada es mi interno que son los bichos que son los parásitos que tiene mi perrita ahorita viene Hillary y yo me lanzo para la veterinaria y les enseño donde es por si alguien es de Cancún y quiere saber y todo eso la consulta hasta el día de hoy en que lo estoy grabando es de 300 pesos pero puede ser que varíe si alguien es de Cancún y quiere ir para allá puede ser que varíe la consulta conforme a los meses o a los años que estén pasando en el momento y tiempo de forma en que yo lo estoy grabando ese es el costo amigos voy a estarle comprando una pastilla que me dijo para que yo se la esté dando en cuanto yo pueda ahorita y pues nada voy a cocinar rápido amigos y ahorita que yo me esté yendo para allá les grabo bye bye ya salió Hillary de la escuela ya está viniendo ahorita si ya está saqué la carrera ahorita nada más voy a despertar a Miguelito de hecho voy a interrumpir su sueño amigos os estoy viendo si voy sola nada más rápido voy y vengo aquí está a unas 5 cuadras de mi casa y pues bueno ya estaré yendo voy a ver voy a ver que hago pero bueno quiero informarles ya ven que les comenté que encargué unos conos de celofán para los arreglos de las flores del 14 de febrero bueno aquí está el paquete ahorita lo voy a estar abriendo a ver si me llegó bien lo estoy destapando con cuidado pero en dado caso de que me llegue algo fallado pues yo lo pueda regresar ya que aquí cerca tengo un lugar en donde puedo regresar los pedidos de mercado libre y pues bueno así que en dado caso de que me falle pero nunca me ha fallado nada lo que si me gustó es que me llegó rapidísimo decía en la aplicación que me iba a llegar mañana sábado pero gracias a dios que bueno que no llegó sábado porque tengo que ir a recoger los lentes de Hillary y pues bueno amigos pues ya llegó hoy viernes así que pues para eso está súper bien que venga Hillary y me voy a la veterinaria ya terminé mi espagueti y ya cuando regrese hago mis chuletas bueno lo voy a abrir y ahorita les enseño que tal vean amigos ya lo saqué ya lo abrí espero lo estén viendo bien agarré órale cuántas me mandaron ay Dios a ver bueno vamos a ver agarré un paquete de 100 para conos de dos flores son estas vean conos de dos flores vienen así realmente no sé cuántos trae porque veo acá dos paquetes iguales creo que vienen de 50 en 50 voy a checar ahora si me cuento rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 15 si amigos vienen en paquetes de 50 así que encargué a ver si empiezas vienen en paquetes de 50 así que aquí hay 50 y aquí tengo los otros 50 vienen este es para dos flores ya que yo le voy a meter Deep Sophia y le voy a meter una o dos rosas depende como me las estén pidiendo y este otro paquete que encargué es de cono de flores esta es de 100 piezas también amigos esta es para 12 ramos de flores este es para un ramo grandote que me estén pidiendo pues viene siendo este amigos también es un paquete de 100 que estuve encargando y pues aquí está el otro este es un poco más chico este es un paquete de 50 para flores de 6 amigos para flores de 6 y bueno pues aquí 50 y aquí 50 el paquete es de 100 aquí está cono de flores de 6 serían 100 piezas ok y este sería el último para 12 entonces este y este amigos son lo mismo por lo que estoy viendo no sé si me trajeron uno más chico o no quiero pensar que aquí están las 100 piezas amigos aquí están estas son 100 piezas ya vienen así el paquete y son bastantitas el paquete decía amigos decía que me traía dos paquetes uno de conos de 6 y uno de conos de 12 rosas entonces este es el de cono de 12 y este es el cono de 6 y este no sé si me dieron de más o se habrán confundido en la tienda honestamente no sé este es del mismo tamaño que este amigos vean y este igual es del mismo tamaño entonces no sé qué pasó pero pues me sirve me sirve no pasa nada como quiera yo no los voy a usar todos me vino completo eso es lo importante que me vino completo aquí deben de haber 100 amigos deben de haber 100 porque se ve bastante y pesa en las bolsas deben de haber 100 pero bueno amigos estos son conos para flores naturales para envolverlas son celofan así se le llama cono de celofan y bueno este es para 2 rosas este es para 12 rosas y estos amigos son para 6 rosas porque de aquí voy a estar agarrando para los ramos buchones y pues en dado caso de que nos quede material lo estaríamos guardando para el 10 de mayo que es día de las madres porque también vendemos en el día de las madres pero bueno amigos esto es lo que estuve encargando ahorita por Mercado Libre gracias a Dios y qué bueno que me llegó en tiempo y forma y que me llegó súper bien porque la verdad yo mañana tengo que ir a buscar los dentes de Hillary y ahorita también estaba grabando pero no le puse play y bueno perdí toda la toma pero no pasa nada nada más les vuelvo a repetir Hillary ya llegó de la escuela abrió la puerta y estaba saludando a Chloe vean ahí está Chloe está muy tirada pero ahorita ya voy a ir por su medicamento y creo que les estoy hablando demasiado rápido pero estoy desesperada les cuento ya ven ustedes que les fui a hacer un examen médico a Hillary para sus lentes y se los voy a comprar y todo bueno a los 3-4 días me llegaron los lentes pero hubo una equivocación con su aumento en un ojo veía bien y en el otro no veía bien y pues lo que yo estuve haciendo fue regresar a la tienda y pues para que le hagan otra vez el chequeo porque decía ahí que tenía yo pues 7 días de garantía así que aproveché porque Hillary se trajo los lentes estuvo una semana como que tratando de acoplarse y no podía acoplarse así que pues con un ojo veía borroso y con el otro veía bien y pues decía ella que le dolía la cabeza se desvaliaba las pupilas se le dilataban así pero horrible como si fuera un potorro y pues yo mejor me fui a regresar los lentes y les dije que pues le volvieran a hacer el externo y todo y si me respetaron la garantía muy amables en la tienda y pues bueno ya salieron los lentes de hecho hace 2 días salieron pero como me he sentido mal no lo he podido ir a buscar pero ya mañana amigos ya sabadito lo voy a tener que ir a buscar porque es algo que necesita de hecho entró a la escuela amigos el propósito era ir con tiempo para que cuando lo entrara a la escuela no le sucediera eso de que pues batallara con los lentes o por cualquier cosa que pasara pero pues bueno no planeamos las cosas desafortunadamente hubo ese error en lo que viene siendo el laboratorio ya regresamos y todo y pues bueno ya están los lentes ya nada más espero en Dios que mañana que vayamos por los lentes ya no le vuelan a fallar porque es algo que va a necesitar bastante ahorita que Hillary ya regresó a la escuela así que bueno ahorita le voy a hacer una videollamada a mi mamá en un ratillo y pues le voy a decir que ahí llegó el paquete que encargamos para las flores del 14 que ya amigos ya es el miércoles si Dios nos los permite hoy estamos viernes sábado, domingo no hay clase fin de semana lunes y martes no hay clase y miércoles que viene siendo 14 pues no van a la escuela Kimi porque yo tengo el negocio entonces yo ya hablé con la maestra ya le dije ya le expliqué así que bueno amigos bueno me voy a mover para ir a checar lo de mi perrita porque pues ya la veo un poquito más activa creo que Dios escuchó mis súplicas porque hace un ratito la empecé a orar la abracé y yo no creo que se me muera amigos es mi bebé y perdónenme si soy muy sentimental y se me salen las lágrimas es más con decirles que me levanté me siento mal yo y no tengo ánimos de nada y miren ni me maquillé pero ustedes me conocen al natural ustedes saben que cuando yo me arreglo para salir o algo pues ahí estoy al 100 ahorita no estoy al 100 y mi perrita tampoco y me necesita así que bueno amigos vámonos a comprar el medicamento para mi perrita y ahorita los veo va bien vean amigos ya vine esta es la veterinaria que está aquí cerca de mi casa vean así está su nombre es Animal Center esos son los números telefónicos por si quieren darse una vuelta con su animalito pues ahí les voy a estar dejando el número para que pidan los horarios y así los atienden por whatsapp rapidito y ya pueden venir aquí a la consulta sale es aquí así es el lugar espero lo estén viendo bien y bueno está sobre la avenida periférico está súper fácil de encontrar a un ladito donde se pone el tianguis pero bueno ya compré la pastilla vean aquí está me la acaba de dar la doctora y me dijo que yo le dé la mitad ahorita y la mitad mañana entonces le voy a estar dando la mitad ahorita apenas llegue se la disuelvo y se la doy le pregunté si necesitaba alguna vitamina o algo me dijo que por el momento no solamente le puedo dar pollito arroz para que coma y bueno pues amigos ahorita los voy a vamos a la calle porque vean estoy sobre una avenida entonces vamos a cruzar y ahorita les sigo explicando en la casa vean aquí traigo la pastillita gracias a dios ya la compré ya lo conseguí pero les voy a contar algo súper rapidísimo vean me dijo la doctora que le tengo que dar la mitad sale la mitad porque ella no pesa el kilo y esto es una dosis muy fuerte para ella de hecho ya está partida la mitad ella al entregármela me la partió vean viene como como si fuera un huesito les voy a enseñar vean viene la forma como si fuera un huesito no sé si ahí lo puedan ver en la cámara es como color piel le voy a partir la mitad ahorita y le voy a guardar esta y mañana le vuelvo a dar esta dosis sale ahorita voy a echar a Chloe no sé cómo está Kimmy dice que está bien ya las echó y pues bueno amigos lo que sí que me dijo que tenía yo que llevar a la perrita y en whatsapp no me dijo eso en whatsapp solo me dijo que yo le dé la pastilla y que este que yo se la diera una pastillita pequeña en los 190 pesos amigos y me dijo que solamente se la iba yo a dar como tal no me dijo tráemela y si se la llevaba iba yo a pagar una consulta y nada más le iba a dar a ella la pastilla cuando la pastilla pues se la puedo dar yo y como ella ya me consultó por whatsapp entonces siento que no tenía caso que yo la llevara y como digo bueno se siente mal le duele el cuerpo está con uno de los bichos digo si yo la ando sacando la perrita se siente pues mal amigos no está en condiciones de andar en la calle ni de andar saliendo como cuando uno se enferma verdad que lo único que queremos es acostarnos y pues bueno amigos no entonces no la lleve pero al fin del cabo me vendió la pastilla y me dijo como le tenía que dar igual como me dijo en whatsapp me lo dijo aquí lo que si me sacó de onda fue que me dijo ya ahí es que me la tenías que traer para que yo le de la dosis pero eso a mi no me lo dijo por whatsapp a mi ya me había consultado por whatsapp pero bueno no pasa nada yo ahorita ya la compré ahorita se la voy a dar gracias a dios ya la machaqué ahorita la voy a estar echando en un botecito que tengo por allá y ya está machacada parezco que hay cosas haciendo esto pero bueno se la voy a dar a un jeringazo y bueno esperemos en dios que le caiga bien la pastillita y mañana le doy la otra dame un segundo voy a hacer la preparación bueno amigos a las 6 de la tarde le toca otra vez el medicamento de la infección que le di y siento que gracias a ese medicamento la perrita mejoró porque en la mañana estaba que de verdad yo estaba hasta llorando de no saber que hacer amigos de verdad que de no saber que hacer esa perrita llegó a mi para darme una lección de vida porque yo ya había tenido antes otra perrita y he batallado con Chloe Chloe se come la basura se quería comer sus excrementos que ya no lo hace yo creo que era una etapa del perrito pero ya no me lo hace empezó a quererme morder las cosas pero como todo cachorro hay que darle su tiempo lo que sí que es bien gritona y chillona si la regañan empieza a gritar y se va corriendo amigos yo hago como perro amigos cuando hago así como Chloe vean aquí tengo el bueno ya la pastilla se la voy a dar acá en el botecito en este botecito medidor lo agarré de sus medicamentos de Kimmy pero pues ya nada más lo dejé para puro nada más lo dejé para Chloe amigos vean aquí tengo un poquito que se me cayó le voy a echar un poquitito de agua pero es un poquitito de agua purificada y esta jeringa la saqué de un medicamento esta no la hemos usado acá está completamente nueva y limpia con esta le di su medicamento hace un rato ahorita le voy a estar dando otra vez medicamento pero solamente es exclusivo para ella y cuando yo termine de darle su dosis ya la voy a estar tirando a la basura así que bueno vamos a preparar vean amigos aquí está me dijo que yo se lo revolviera muy muy bien entonces bueno vamos a revolver espero en Dios mi perreta mejore de lo contrario ay no la voy a tener que llevar y ahora sí que me la consulte bien 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 la doctora que ya me dijo que si es esto no tendría por qué tener otra cosa tiene una fuerte infección el medicamento que le estoy dando para la infección está bien tenía temperatura bueno la sentí calientita en la mañana le di para la temperatura igual ya está bien ahorita la veo más alegre está corriendo pero pues no descarto en que pueda suceder algo verdad así que bueno ya aquí ya machaque bien su medicamento voy a revolver bien así como a jeringazos amigos para que el medicamento se integre con el agua y rodándole a Dios de que mi perrita mejore vean me dijo que la mitad yo le voy a dar este jeringazo ahorita la agarro y le voy a dar otro jeringazo los voy a poner por aquí los voy a acomodar y a ver que tal funciona la perrita disculpen si ven algún movimiento que yo la agarre en brusco pero a veces no se deja darle medicamento y pues bueno voy a intentar hacerlo más posible porque estoy sola en casa y es mía y tengo que ver qué hacer así que bueno amigos vamos a darle amigos sabe que le voy a dar su medicamento pero es que tengo que tengo que porque es mi nene y si se me muere no se que voy a hacer me voy a entristecer ahorita mi amor ahorita te agarro no tomo un medicamento como en la mañana abrimos grande la boca amigos disculpen si van a ver brusco movimiento brusco pero es que en la mañana así me lo hizo no quería entonces pues aquí como yo pueda vamos Chloe vamos Chloe tú puedes Chloe no Chloe ven te lo vamos a dar ven 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 medicamento porque tienes virus no quiere no quiere toma toma ay no quiere amigos o sea tengo que agarrar el tubo hace un rato lo mismo me pasó amigos no quería y es que me da miedo lastimarla porque como se siente mal abre la boca ahí está ay le di la mayoría pásame un trapo hija le di la mayoría trago un poco le voy a dar el otro poco venga pero escupió un poco pero no importa amigos no importa me comió una gran parte vamos a darle el otro pues que no se diga así como que mucho está tomando pero bueno vamos a hacer otro otro último intento que me quedó un poquito y otro último intento listo tomó la gran parte ven ay mi nena preciosa por tu bien mi amor a ver que tal ahorita me voy a lavar bien las manos con bastantito cloro con bastantito cloro a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde amigos ahorita con una media hora más o menos le vuelve a tocar su otra dosis de hecho me empezó a quedar hasta muy flaquita muy flaquita me empezó a quedar ella no es flaquita y estaba llenita de hecho sus croquetas si las cambiamos a una mejor pero pues el bicho la come así lo que sí que ahorita 528 528 media hora amigos voy a tocar el otro medicamento lo que sí que el la pipí no está fea la pipí no huele mal la pipí está normal solamente es como que el bicho pero yo siento que era un bicho no sé porque ese bicho que se acuerda amigos no se los enseñé creo que grabé un pedazo y no sé si la tomé foto si si se los dejo por acá si no son asquerosos y si son asquerosos omitan esta parte del video pero era un bicho que me asombró era grueso grande y largo como así como una cuarta como de 20 centímetros era un bicho que claro que cuando se enrolló como una serpientita se paró y quedó como una serpiente literal y yo desde que lo vi no dije no de aquí no agarré lo tiré a la basura todo con tu cama lo amarré y lo tiré y a la basura lo saqué porque si no ese bicho se queda acá y de hecho somos humanos y pues a nosotros nos afecta también y nosotros no tiene mucho que nos desparasitamos pero pues cloitito amigos mi cloitito pero bueno ya está temblando porque está asustada tiene miedo no le gusta que le den el medicamento hice lo que pude amigos la verdad que hice lo que pude le di la mayor parte de la dosis esperemos en Dios que que se recupere y pues bueno vamos a ver que pasa en el día me voy a lavar las manos de hecho saben que me voy a echar un baño me voy a echar un baño y porque toqué a la perrita le toqué la boca y todo y después me pongo a cocinar no me voy a poner a cocinar así porque tengo muchas infecciones así que me voy a quitar esta ropa la voy a sacar me voy a echar un baño y ya después ya tiene tiene bacterias la perrita en su boca y tiene microbios así que mejor ese taco se va a tirar igual vean que todo me va a tirar el medicamento así que mejor lo voy a tirar todo y ya vamos a volar vamos a tirar ese amigo ahora si ya se terminó gracias a Dios ya vinieron por Miguelito estaba yo friendo las chuletas cuando vino mi sobrina al fin ya voy a descansar el bebé ya comió amigos si no crean que el bebé no come el bebé ya se fue bien llenito y bueno nosotros ya vamos a comer por aquí hice este espagueti rojo hice una chuleta ahumada y hice una chuleta normal así de cerdo pues para sentir los dos sabores porque había comprado un platito pero solo me traía seis en el súper y pues mejor me fui a la tienda a comprar un paquete de chuletas ahumadas porque esta es la que le gusta a Kimberly también esta le puede gustar pero le gustó más la ahumada y vean ahí está Kimberly es que antes a mí no me gustaba la chuleta yo me daba asco pensaba que era puro hueso y es que lo veía así y cuando estaba crudo lo veía así tieso, tieso valía un hueso pero a mí me daba asco y cuando fuimos con mi abuelita igual me dio chuleta pero por respeto le dije que sí ¿no? y cuando yo le bordí hice mi cara como que me da asco ¿no? pero pues no le iba a decir esto me da asco pues por respeto es pellicas ajenas ¿no? y hice así lo probé y me gustó le sentí sabor rico así no sé le sentí sabor rico yo lo comí con arroz y todavía más rico sí amigos y vean ahorita hice arroz hice arroz normal amigos con arroz normal y ya le di un poquito a Chloe de arroz con croqueta porque es lo que me dijo la doctora que yo le dé solo croquetas con arroz y pollito y pues ahí está su plato de gilary igual le di una chuleta ahumada y una normal y pues me puse a hacer esa ensalada con cebolla chile serrano tomate limón y lechuga así que bueno un respectivo vasito de coca y después continuo con todo lo demás porque vean detrás de cámara como está por allá ay no pero primero voy a comer así que buen provechito a los que vayan a comer en esas horas de la noche junto con nosotros porque ya es noche amigos terminando de comer pues les enseño lo que voy a hacer con los totis y pues les pido el video hasta buen provechito amigos a los que vayan a comer bye bye y a los que vayan a comer